Luego de cerca de 15 intentos frustrados, esta mañana arrancó el juicio oral y público a los 11 acusados por la masacre de Curuatu a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero. El pasado viernes, los abogados defensores Ricardo Carlos Paredes, Víctor Azuaga y Pablo Aguayo presentaron 30 incidentes, uno de ellos, el cual fue un pedido unánime, es la nulidad de la acusación y sobreseguimiento de los acusados por supuesta violación del debido proceso. A su vez, el fiscal Jalil Rachid pidió un estudio psicológico y psiquiátrico de los 11 acusados. Sin embargo, en la fecha, el Tribunal de Sentencia ya ha rechazado más de 10 incidentes. Punto 11. No hacer lugar a la nulidad de acusación fiscal número 38 del 16 de diciembre de 2012, solicitado por la defensa, invocando que el agente fiscal ha incurrido en violación de los artículos 53, 54, 55, 347, inciso segundo, tercero y cuarto, todos del código procesal penal. Conforme a los mismos fundamentos del incidente anterior, no encuentra ningún vicio señalado en el artículo 166 del código procesal penal para declarar su nulidad. Esta misma acusación fiscal ya ha sido discutida ampliamente en la etapa intermedia con todas las garantías del debido proceso consagrada a las partes y, en consecuencia, la torna de la nulidad de acusación fiscal. Con imágenes de Hugo Isassi, informo para BC Color, Verónica Burgos.